cámara y después vemos en la televisión. ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el chancho? Muy bien. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace el gallo? Muy bien. ¿Cómo hace el burro? Muy bien. ¿Cómo hace el elefante? Muy bien. ¿Cómo hace el león? Muy bien. ¿Cómo hace la oveja? Muy bien. ¿Cómo hace la abuelita? ¡Bravo! Esa es mi estrella. Bye, bye. Bye.